Ok, muy bien, bueno, vamos a seguir Más bien voy a recapitular lo que nos estaba escuchando Pequeñas fallas técnicas, a todos nos puede pasar Bueno, hoy fue un día de fallas técnicas Regresándome todo anterior Les estaba comentando que BTC, esta gráfica la mandé en la semana, la semana pasada No recuerdo exactamente qué día, pero la semana pasada Y les comentaba que nosotros tenemos Una zona muy importante en la cual ya fuimos rechazados Nosotros tenemos el... ¿Cómo se llama? Fuimos rechazados por la EMA de 21 sesiones De 21 sesiones en un gráfico mensual Esta EMA es un promedio Yo no suelo utilizar medias móviles ni indicadores Pero si bien un analista debe de tomar Todas las opciones disponibles para poder confirmar Un análisis o no, o una hipótesis o no En este caso, nosotros ya estamos presentando Signos de debilidad en la tendencia en mensual El gráfico mensual ya no presenta rebotes tan consistentes Es decir, en diario cuando Anteriormente, en semanas anteriores Tocábamos la zona de los 34, 35, 37 Solíamos tener rebotes del 10% Subiendo prácticamente a 40 mil en unas horas En este momento no es así Entonces, estos son signos de la debilidad de la tendencia La tendencia alcista ya se está acabando Si no es que ya se acabó Desde mi punto de vista La tendencia alcista ya se acabó Y lo que estamos viviendo ahorita son rebotes Simples rebotes Rebotes de gato muerto Para todos aquellos que estamos operando el mercado Tenemos dos opciones La primera es Guardarnos y esperar a largo plazo Y la segunda es aprovechar la tendencia Que es tu amiga Nosotros vamos a estar buscando Entradas en short Vamos a estar buscando entradas De futuros Y tratar de posicionarlos De la mejor manera para buscar Y sacarle beneficio a la tendencia Los que no sepan operar Mercados futuros Y los que no sepan operar una tendencia bajista Tienen la segunda opción Y es guardarse Guardar dinero disponible Y estar líquidos O tener capital disponible Para cuando BTC Llegue a estos niveles BTC tendría que estar entrando A todas estas zonas Para antes del 2024 Estamos en un gráfico mensual Lo cual nos va a llamar Años ¿Sí? Es decir Que yo les diga Que BTC va a caer a los 26 mil 19 mil O probablemente hasta los 11 mil dólares No significa que vaya a caer mañana No es para que ustedes En este preciso momento Le metan un short X100 No Quiere decir Que en el largo plazo De este ciclo Va a tocar esos niveles Para antes del siguiente halving ¿Ok? Recordemos que Los ciclos Los ciclos de mercado Se repiten Y esto es un claro ejemplo De un ciclo de mercado Después de tener Una zona de acumulación Tuvimos una zona De explosión De bullrun Tuvimos una distribución Y un mercado bajista ¿Ok? Distribución y mercado bajista Para dar comienzo Nuevamente a un bullrun Y el mercado continúa En este caso Tuvimos ya la zona De acumulación Que es decir El mercado anterior Tuvimos ya nuestro bullrun Y estamos experimentando Nuestra zona de distribución Esto es material que vimos En alguno de los cursos Si no es que en todos Y esto es básicamente Teoría de mercados Muy resumida Pero para que lo entiendan Es esto VTC va a caer A estos niveles Yo no soy El típico analista Que está en YouTube Diciéndoles Nos vamos a ir a cero Porque no nos vamos a ir a cero Vamos a tener rebotes Consistentes Vamos a tener rebotes De entre el 5% Al 7% Cada vez que BTC Este tirando patadas De ahogado Entonces en esos rebotes Tenemos que aprovechar Y entrar ¿Con qué? Con mucha cautela ¿Si? Cualquier duda Que ustedes tengan Pueden ponérmela En los comentarios Y se las trataré De resolver por aquí También Si ustedes tienen Alguna Algún análisis Que quieran Resolver Con mucho gusto Lo puedo Lo puedo Consultar Y lo podemos checar ¿Ok? Esto es lo que yo veo Para BTC De aquí a mensual ¿Cómo lo veo en el diario Y cómo lo veo en semanal? En el diario Si bien Nosotros tenemos Un pequeño rebote Que no se ha desarrollado ¿Ok? Nosotros en esta zona Podríamos ir a buscar Nuevamente La media De 21 semanas Y volver a ser rechazados Es decir Tener Desde aquí Hasta el bloque De órdenes Hasta los 41.741.000 dólares Para volver a caer Esto en un gráfico diario Puede ser En unos 10 días O menos ¿De qué vamos a depender Este rebote? De la resolución De la FID Por eso es que Mando proteger O mandé proteger En los 39.000 Que fue esta vela Para poder estar En el movimiento Pero sin estar Perdiendo dinero En el movimiento ¿Qué espero también? Que nos dé un susto En la misma zona En la que ya tenemos Pactada y prometida Que es desde Los 37.200 Hasta la liquidity pool De los 34.000 Ahí vamos a estar pendientes Ahí tenemos que estar Dejando nuestras zonas De compra Solo en BTC A las altcoins Ahorita Veanlas con mucho recelo No metan dinero A altcoins Que no vaya a ser Para largo plazo No metan nada Que no tengan Planeado Que sea Para largo plazo Hoy en el análisis No preparé Muchas monedas Pero estoy abierto A que me manden Alguna moneda Que quieran saber Cómo puede estar Su panorama A largo plazo ¿Ok? Es decir Un análisis HOLD Los análisis HOLD Son altamente rentables Cuando vas a muy largo plazo Y estamos en el 2022 Esperar hasta el 2024 O 2025 No es ya una gran espera Los inversores de BOL A veces tienen que esperar 10 años Para ver un rendimiento Y un análisis HOLD Muchas de las veces Te puede dar un 300 Un 500 O hasta un 1000% Entonces Esto es lo que yo veo Con BTC Voy a empezar analizando Las demás monedas Que tenía ya En la mira Y Estaré atento A los comentarios Por si tienen Alguna moneda HOLD Que quieran que analice ¿Ok? La primera moneda Que vamos a analizar Esta noche Va a ser Algo muy al azar Como les comenté No tengo Previsto Algunas monedas Así que hoy va a ser Random Entonces vamos a checar Luna Ah Mira de Luna Teníamos un análisis Que Les aviso Para los que estaban En el BIP Este Chequen Luna Porque está rebotando Nuevamente Entonces Spoiler alert Perdón Nada más Los que están aquí En el BIP Está rebotando Nuevamente En zona de entrada Y ya saben Vayan dejando Sus zonas de salida Voy a dejar Luna En otro En otro Exchange Para analizarla bien ¿Ok? Entonces Este fue un análisis En vivo No sé De qué semana Pero también Está rebotando En la primera zona Entonces vamos a Borrar este análisis Y hacer uno nuevo Una vez que se da Un análisis Que rebota Para mí Y para cualquier analista Ya es válido Esta es la segunda vez Que rebota este análisis Una Dos Tres veces Que rebota este análisis Entonces vamos a Analizarla nuevamente Como les comenté Vamos a estar tratando De buscar Shorts Al hacer la tendencia Tu amiga Nosotros vamos a estar Tratando de buscar Shorts Entonces Podemos tener Un short Muy pequeño Esperando No sea Traicionero Aquí arriba ¿Ok? Vamos a ver Nada más esto Es posible Que tengamos Una leve reacción Pero ya tuvimos La reacción En el 0.5 Entonces Esperaría Si bien A fuerzas El order block ¿Ok? A veces me quedo Hablando solo Pero Es porque Tengo que corroborar Alguna Alguna Teoría Que es una teoría Fibonacci Primero Antes que nada Los que ya tomaron Nuestros cursos Sabrán Por qué estoy Tomando Fibonacci Primero Para ver Si ya reaccionó Reaccionó Ya En una En este Pequeño Toma de liquidez Bajista En un nivel Fibonacci Entonces Al estar siendo Revertido Significaría Que buscaría Liquidez En una zona Más alta Si La teoría La tendencia En general Está mostrándose Bajista Lo más lógico Sería Buscar Shorts Y no longs Ok Nuestros shorts Van a estar Protegidos De la misma Manera Ya que Tenemos Muchos bloques Bajistas Que no se han Mitigado Ok Tenemos aquí Uno Tenemos acá Otro Más para arriba Vamos a tener Más Y No se han Mitigado Entonces Una zona De short Sería esta Nosotros vamos A dejar Una salida La primer salida Muy conservadora Voy a tener Una protección Más arriba De un 2.5% No quiero Que lo saque Una mecha Va a ser 3.49% Contra un beneficio De un 12.76 Ok Una disculpa Estoy contestando Un mensaje Entonces De uno De los De nuestros Seguidores Tenemos Estas zonas De entrada Las zonas De entrada Serán En los puntos Verdes Y las zonas De salida Serán En los puntos Rojos Ojo Hay que tratar De cobrar La mayor Parte posible Del trade En las zonas Rojas ¿Sí? ¿Por qué? Porque en tendencia Bajista A diferencia No tenemos No tenemos una tendencia Bajista Que haya roto Ya nuestros Mínimos Semanales Es decir Estamos haciendo Rebotes Bruscos De precio Moviéndonos De arriba Y hacia abajo De un 10 A un 5% Diario Entonces Eso Si bien es bueno Es muy malo Para nosotros Que estamos Haciendo Scalping Porque Ese 3 Ese 5 O ese 6% Te puede sacar Del stop loss Sin ningún Problema El stop loss Lo vamos a aplicar Con cierres De vela Estamos en un gráfico De 4 horas Una vez que se desarrolle El movimiento Si una vela De 4 horas Te cierra Por encima De tu stop loss Sal del movimiento Si la vela De 4 horas No cierra Por encima Del stop loss Puedes conservar El movimiento Y se darán Indicaciones En el grupo Free Ok Ya saben Apalancamiento X5 No se sobreapalanquen Por favor No quiero ver Los liquidados Y si ustedes Se ponen Con un 5% Con un 5X Ustedes tendrían Prácticamente Un 5% De beneficio De lo que le metan En el primer Take profit Entonces En el segundo Tendrían Más allá De 15% Casi 18% ¿Vale? Entonces esto es lo que yo veo En Luna ¿Sí? Luna H4 ¿Vale? Este es nuestro análisis En vivo Y obviamente Se va a desarrollar En el transcurso De la semana ¿Ok? Voy a checar Que no haya Si no hay Algún otro Algún otro Comentario Y Ok ¿Puedes ver EOS Por favor? Sí Claro que sí EOS Y yo He ido comprando EOS Entre 2.42 Para Trade Ok Nada más Tú Y No sé quién seas Pero Y EOS Está genial Para acumular A largo plazo Pero para Trade Está un poco raro Te voy a mostrar Porque Bueno Mira Te voy a comentar Porque EOS Está bien a largo plazo ¿Sí? Y podrás sacar Tus propias conjeturas EOS Es una moneda Que me gusta muchísimo Les voy a ser muy honesto EOS Es de esas pocas monedas Que me gustan Porque Cuando suben Suben Cabrón Suben muy 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 bien Ok Cada vez que tiene Un bullroneos Ustedes lo pueden notar En sus gráficas Ok Un máximo de 21 dólares En el En 2018 Un máximo De 8 dólares En 2019 Y Un máximo De Prácticamente 15 dólares Fueron 14 dólares En el 2021 Entonces Toda la zona De un rango Acumulable De EOS Es todo lo que esté En un gráfico Semanal o mensual Y protegido En una liquidity pool Ok Entonces Si tú vas a largo plazo En EOS Tomando en cuenta Que vayamos a experimentar Un mercado bajista Nuevamente Pues tú tienes O ustedes Este lo vamos a considerar Como el análisis De largo plazo Ok Tienen toda esta zona Para promediar compras A largo plazo Ok Es decir Tienen desde la zona En la que está ahorita EOS Hasta el 1 punto y pico 1 punto 35 Punto 28 Ajá Para acumular EOS Hasta los 3 dólares Ok De 1 punto 5 Hasta los 3 dólares Para acumular EOS Con un stop loss Que vaya por debajo De un 10 o un 20% EOS en esta gráfica No aparece Pero EOS ha tenido Mínimos abajo Del 1 punto 17 dólares Entonces En algún mercado Muy bajista Muy agresivo Puedes ver a EOS Por debajo del 1.35 Ok Pero usualmente Respeta muy bien Lo que les digo Cuando estamos debajo Si De la media De 21 periodos O de 21 ciclos Automáticamente Nos convertimos En bajistas Y cuando estamos Por encima De la media De 21 periodos Automáticamente Nos convertimos En alcistas Ok Esto es Muy 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 básico Pero Pero les va a servir A Les va a ayudar A meter Inversiones inteligentes A largo plazo Entonces Tú como Esto te lo estoy dando A largo plazo En un gráfico semanal Tú puedes tener Ventas parciales En años Ojo O sea No es para que vendas Ahorita Si es que Superamos Todo esto Este mercado bajista Volvemos a tener Mercado alcista Vamos a tener que tener Ventas sí o sí Desde los Casi 4 dólares Hasta los 5 dólares Pasando por los 7 dólares Que es el máximo Del Ad anterior Del ante anterior Y Dejando ventas Protegidas En los 10 dólares Ok Estas mechas Se rellenan Usualmente Un 50% Y más Si tomamos en cuenta Que es Prácticamente El 50% Del Segundo Máximo Anterior En algún momento EOS Tiene que volver A visitar Esta zona Sí Pero estos Targets Son targets Medianamente Conservadores Y digo Medianamente Conservadores Porque no es Nada conservador Tener un Casi 400% De PRO Ok Entonces si tú puedes Dejar Algunos dólares Olvidados O que vayas Metiendo Vayan metiendo Algunos dólares Olvidados A EOS Durante todo El ciclo bajista Y Que puedan Permitirse Olvidar 10 20 dólares Mensuales Algo que no Los afecte En su economía Y dejarlos Para un Muy largo Plazo Eso A la larga Ustedes van A crear Un DSA Ok Que es una Compra Promedio Ponderada Ya que ustedes No van a Comprar Ni en 3 dólares Ni en 1.35 Ustedes van a ir Comprando Una misma Cantidad A varios Precios La cual les va a Hacer un Precio promedio Mucho menor Al momento De que El bullrun Estalle Ok Entonces Esto es lo que Puede pasar Coneos En un Gráfico Semanal Esto es lo que Puedes pasar En un En un Bullrun En el Bullrun Del 2024 Y ojo Este análisis Es Para El 2024 Ok Es para Que ustedes Vayan dejando A largo Plazo Y Puedan Tener Ventas En el 2024 Es decir Tienen muchísimo Tiempo Por acumular No se vayan A precipitar A hacer Una compra Ahorita Cuando no No va a llegar Esos precios Hoy Ni en un mes Ok Es al muy Muy largo Plazo Si Quieren Verlo A más corto Plazo Ok Pues ellos Pinta Medianamente Bien Como para Vender En 2.40 Dólares Ok ¿Por qué? Porque cogió Liquidez De esta zona Ya Ya cogió La liquidez Está desarrollándose El movimiento Tenemos Velas de indecisión Estas velas De indecisión Son 2 velas De indecisión En un gráfico Diario Quiere decir Que el mercado No se ha decidido Ni a caer Ni a subir Cuando tú Determinas Esas velas Y que tienes Una Vuelvo a la A la media De 21 periodos En este caso Tú tienes Una media De 21 periodos Como resistencia Donde hay Un order block De ventas Entonces Todo te indica Que si tú Ya entraste A EOS En ese movimiento Pues tú Debes de estar Dejando Tus primeras Ventas Si o si Acá Ok Entonces te voy A dejar Esta línea De ventas Si Donde tú Tendrías Que estar Esperando ventas Estas son ventas A corto plazo A unos días 2.27 A 2. Aquí está La media 2.37 Ok Ahí serían Las primeras Ventas A corto plazo Ok Las voy a especificar Como ventas A corto plazo Ojo Y eso es para ti Que ya Acumulaste EOS Quien no haya Acumulado EOS Lo siento Esta zona Ya ha sido Tocada Y no sería Bueno Entrar ahorita En el movimiento Si lo hacen Es bajo su propio riesgo Porque tenemos Dos velas de indecisión Ok Si la tercera vela Me inicia Al cista Probablemente puedan Captar esa vela Y salir aquí En profit Ok Entonces esto es lo que yo veo En EOS Este análisis También lo van a tener En el canal Free Y recuerden Que pueden ustedes Compartir el canal Para que Llegue a cada vez Más y más personas La idea De haber creado Esta comunidad Es que La gran mayoría De personas Ganen O sepan Que hay alguna Otra manera De cómo Ganar dinero En esta En esta vida Y que se le puede sacar Jugo al mercado No solamente Los grandes inversores Pueden Pueden Este Sacarle Provecho Ok Voy a seguir Con la siguiente moneda Y es Voy a ver Si no hay alguna Maná para Holt Ok Ethereum Vamos a ver Ethereum Y Maná Vale Maná Ahorita Revisamos Maná Y Ethereum ETH USBT Ok Me gusta que estén Un poco más activos Que bueno Me agrada muchísimo Aprovechando este tiempo Compartan este live Ahorita Tal cual como está Con todos sus contactos Todos los que puedan Pidanles Oigan Váyanse a ver A este wey Que está diciendo Tonterías No es cierto Váyanse a ver A este analista Tiene muy buenas Muy buenos análisis Si es que quieren Apoyar al canal Vamos con Ethereum Tengo aquí Un análisis Este si no se los Puedo spoilear Porque es del grupo VIP Tengo muchas monedas Analizadas en el grupo VIP Así que Los que no están En el VIP Se están perdiendo De mucho Siento decirles Que sí Entonces Vamos a ver Si en Binance También Ok Este Este si lo puedo Quitar Creo Si este si Ok Muy bien Bueno En el gráfico Semanal En teoría Tiene un hilo De esperanza Ethereum Pero Como quieres Más a corto Plazo Vamos a revisarla En 4 horas Y en el diario Ok Bueno Ethereum hasta ahorita Al igual que la mayoría De las monedas Sigue presentando Indicios De una clara Y absoluta Tendencia bajista Entonces En Ethereum Lo que sería Mejor ideal O el ideal Sería buscar Shorts Ok No nos ha dejado Zonas muy claras De short Ethereum Pero sí tiene Zonas De reacción Abajo Entonces Todo el que Puede entrar En Ethereum Que sea Por mucho En la línea De tendencia O En teoría Sí en la línea De tendencia Ok Ya mandamos Un short En el BIP Pero Aún así Pueden entrar Si el movimiento Lo permite Ya estamos Lidiando con el 088 Entonces Probablemente Podríamos ir a buscar Una zona alta ¿Sí? Esa zona alta Chocaría Con nuestra línea De tendencia Entonces Podríamos dejar Una zona De short Entre el 1.13 Y el 1.27 En nuestra extensión Fibonacci Ok Esto es nuevamente Material de estudio Todos los que han tomado El curso Saben a qué me refiero Los que no Nada más Les voy a explicar Que esto es una zona De liquidez Ok Ahí hay dinero Ahí hay Dinero pendiente ¿Sí? Que no se ha cobrado En Ethereum En su totalidad Entonces Si nosotros Llegamos a tener Un impulso Alcista En BTC Probablemente Vayamos a tener El mismo impulso Alcista En Ethereum Y vayamos a buscar Esa zona Ok Nosotros tenemos Que estar protegidos Para Contra las mechas En Ethereum ¿Vale? Entonces vamos a tener Un Conservador 1.8% Y Vamos a buscar Una zona de reacción En H4 Para poder dejar Nuestra salida ¿Sí? Entonces Nosotros tenemos ahí Una salida potencial Y Una segunda salida potencial En estos niveles ¿Ok? Esta zona La voy a poner O hasta aquí Lo voy a dejar Con una nota Solo Si te cierra Por debajo De 2.705 ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Que este Take Profit Es decir Los 2.602.74 Ustedes los van a activar O ustedes van a dejar Aquí Aquí A esta A esta zona En los 2.705 Ustedes van a vender El 75% De su posición Y ustedes solamente Van a dejar aquí El 25% De la posición En espera De que Nos cierre Ajá La vela diaria Si nuestra vela diaria Nos cierra Por debajo De 2.705 Adelante Podemos Seguir con el trade A la baja Y podemos esperar Estos 2.674 Si no nos cierra Por debajo De 2.705 Es decir Que solamente Nos haga una mecha Una mechita Una mechita Pues tendríamos Que cerrar la totalidad Y esperar Un nuevo trade ¿Ok? Entonces Esto es lo que veo En Ethereum Ethereum Al igual que las demás monedas Tiene una tendencia bajista No me ha superado La línea de tendencia No ha hecho Mayor Esfuerzo Por quererla hacer Y como estamos presentando Actualmente O presenciando Un mercado bajista Pues no culpo A Ethereum Que esté tratando De seguir cayendo Si bien No está cayendo Con la misma fuerza Que otras altcoins Tampoco está subiendo Con la misma fuerza Que otras altcoins ¿Ok? Entonces Esto es lo que hay En Ethereum Y Es un análisis Para Como lo he mandado En los análisis anteriores Para en el transcurso De la semana Muchos análisis Terminan cumpliéndose Hasta el Domingo O lunes De la siguiente semana Y otros se terminan dando En ese mismo instante ¿No? De eso No lo No lo decido yo Lo decide el mercado ¿Ok? Entonces Esto es lo que hay En Ethereum Y Vamos a analizar Mana Me pidieron Mana a largo plazo Y es lo que vamos A realizar ¿Ok? No hay un gráfico Que la tenga Más extensa Bueno Este es My Trading View Ok Muy bien Uff Ok Bueno Mana Yo conocí Mana Por acá En el 2018 2019 Cuando no valía Absolutamente nada Valía menos De 0.047 dólares Y Compré Ahí Muchísimas Mana ¿Ok? Pasó Por una zona De acumulación Terrible ¿Ok? Ustedes pueden ver Que desde el 2017 Hasta prácticamente El 2021 Fue una zona De acumulación Por eso es que El largo plazo Desgasta mucho A las personas ¿Ok? Ya tuvimos Un primer bullrun Una reacumulación Una reacumulación Y esta ya es una zona De redistribución ¿Cómo sabemos que es zona De distribución? Porque ya vamos más abajo Del 50% Y no hemos tenido Ni siquiera un apoyo Un apoyo En nuestra EMA de 21 periodos Es decir Estamos haciendo Cada vez mínimos Más bajos Nuestra primera zona De soporte En semanal En Maná Está muy 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 abajo ¿Si? Si alguien Quiere acumular Maná Puede Acumularlo Hasta que llegue A esta zona ¿Ok? Desde aquí Hasta acá ¿Ok? Maná Es una compra A largo plazo Si tú la vas a dejar Como lo pidieron En un análisis Semanal Tienes que Tiene que respetar Esta primera zona De compra En dado caso De que esta primera Zona de compra Sea vulnerada Inevitablemente Y les digo Inevitablemente Va a ir a buscar Su mínimo anterior ¿Ok? Va a ir a buscar Nuevamente Su piso Es Muy raro Que vulnere Gráficos semanales O que vulnere Zonas de liquidez Semanales Pero puede pasar Entonces Ustedes deben De tener Estas tres zonas De compra Como Zonas de promedio Para Maná A un Maná A un muy largo plazo Estamos hablando De un 2024 A un 2025 Las Alcoins Tardan un poco más En reaccionar A un Bullrun Cuando BTC Ya está despegando Las Alcoins Muchas veces Están dormidas Porque tenemos Un ciclo De dominancia Del mercado Ya se los mandé En el canal Free Este ciclo De dominancia Nos indica El dinero Que está saliendo De BTC Y que está entrando A otras Alcoins ¿Ok? Entonces Por eso es que Las Alcoins Están Gran parte Dormidas Cuando BTC Está subiendo Porque la dominancia De BTC Está subiendo BTC Está subiendo Y las Alcoins Están muertas Significa Significa Que el dinero Se está yendo A BTC Entonces Hasta que eso pase Hasta que Empiece el Bullrun Con BTC Encuentra una zona De acumulación Nuevamente O encuentre Una zona De rango Ajá Que vaya a ser Su primer impulso Rangue Ahí puede ser Que despeguen Las Alcoins Sería más o menos 2024 2025 Sería una compra A muy largo plazo Pero Ojo También las ventas Serían muy Muy buenas Tomando en cuenta Que ustedes Tomen un promedio Y que vendan Lo más posible No en el máximo Anterior Sino Un poco arriba Del 50% Se estarían llevando Más del 900% De rendimiento Lo cual es una locura ¿Ok? Es una verdadera locura Y vamos a empezar A tomar Ventas parciales En maná En el dado caso De que sea De que tomen O de que tomemos Esta entrada Y digo tomemos Porque obviamente La voy a tomar Cuando Cuando llegue el momento De entrar a maná Siempre vamos a tener Ventas parciales ¿Ok? Ustedes van a Deciden Que Cuanto capital Vender en cada parte Pero yo siempre Les aconsejo Vender Mínimo La inversión Cuando vas a largo plazo Mínimo vende Lo que invertiste Y sácale un 75% Muy bueno ¿Sí? El banco Ni en 10 años Te da un 75% Entonces ¿Por qué no esperar Un poquito Unos cuantos años A un nuevo Ciclo de mercado? Entonces Aquí tienen Estas salidas Tenemos un posible Un posible escenario De un 965% Ojo a largo plazo Lo repito nuevamente Hasta el 2024 Pasando el 2024 Después del bull run ¿Ok? Después de que inicie El bull run Lo voy a marcar Porque no Quiero Que luego Me digan No es que me dijiste Que le metiera Prácticamente la casa Maná Porque mañana Se iba a 100 mil No Entonces Es mejor hablar Con claridad Y es un análisis A largo plazo ¿Sale? Esto es lo que veo En Maná Es un gran profit O sea Métanle Vayan metiéndole De poquito Cuando vean Que estamos llegando Debajo del dólar Vayanle metiendo Vayanle metiendo De a 10 dólares De a 15 dólares Promedien 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 ¿Por qué? Porque el promedio No los va a hacer Ni comprar hasta arriba Ni comprar hasta abajo Porque muchas veces Las personas Se quedan esperando Esta zona Y el precio Nunca llega ¿Ok? Y otros Compran desde aquí Y cuando ven Bajar su inversión Un 50 Un 60 Un 70 Por ciento Se salen Cuando en realidad En esta parte Es cuando deberían De estar promediando Entonces Saber dónde entrar Al mercado Es la magia De este De este trabajo De este análisis De los analistas Saber dónde entrar Al mercado ¿Bien? Entonces Este análisis Va a estar también En el canal free Y voy a checar Si hay alguna otra moneda Que quieran Que analicemos Maná Ok Intento Pues listo Veo que no hay Alguna otra moneda O al menos Eso veo yo Y Voy a analizar Otra moneda Random Bien Si tienen alguna Otra moneda Que analizar Con todo gusto Mándenla Estamos aquí Para Para ayudarnos Entre todos Y Voy a analizar Una última moneda Random Ok Vamos a ver RUN En gráfico semanal Está Demasiado Bajista Demasiado Creo Creo que La gran mayoría De las personas Cuando se les dice Que algo está bajista Probablemente Puedan entender Muy fácil Que es Cuando se les dicen Que está bajista Ok Ustedes pueden notar Que en el gráfico semanal Vamos a tener Vamos Vamos teniendo Altos cada vez Más bajos Entonces Muy probablemente Lleguemos nuevamente Aquí A los 10 dólares Aquí A los Aproximadamente Si encuentra La suficiente Liquidez necesaria Acá abajo ¿Vale? Esta zona Ya fue mitigada Una vez Entonces Es una zona De muchísimo riesgo Pero Está protegida Digamos Entre comillas Porque tiene Un order block Oculto Dentro De De La Liquidez Que existe De esta zona Hay otra Liquidez expuesta Que se llama Order block Oculto Entonces Como está oculto Pues no es fácil De ver Para todos Los analistas O para todo El público En general Pero cuando Tienes un poco De vista Y de tiempo En esto Puedes ver Estos order blocks Ocultos Entonces Esto sería Igual en semanal ¿Por qué analizo En semanal Y no lo analizo No lo analizo En otra Temporalidad Porque estamos Experimentando Un mercado bajista Y los rebotes Que vayamos a tener Los vamos a tener En temporalidades mayores Inevitablemente Ya no estamos Para estar buscando Rebotes En temporalidades De H4 Porque sin duda Nos puede Botar los stop loss Con muchísima facilidad Y está bien Que nos vote Los stop loss Pero lo ideal Es que no te vote El 80% De stop loss Sino que sea Al revés Que te vote El 20% De stop loss Y que el 80% Sea en ganancias Aunque sea en el profit 1 Entonces esperemos Con paciencia Esta zona ¿Sí? Y vamos a estar Tomando ventas Parciales Desde estos niveles Ustedes pueden creer Que esto es muy poquito Profit Pero en realidad Debe ser más allá De un 7 u 8% Sí Es un 11% ¿Ok? En gráficos semanales Todo se ve muy grande ¿Sí? Todo se ve muy pequeñito Pero en realidad Son profits brutales Entonces El posible rebote Lo va a definir O la posible zona de salida Lo va a definir El momento En el que llegue El gráfico semanal Aquí De ahí va a depender La salida óptima Todas las salidas Chocan con la línea O la línea principal De tendencia bajista Entonces Entre más tiempo Se tarda en llevar El movimiento Más tiempo Va a tardar en subir Y por ende Menor va a ser El porcentaje de salida Si desde esta vela Semanal Decide bajar a la zona Hay más probabilidades De que El impulso Que sea de salida Sea mayor A que si me tarda En desarrollar más El movimiento Cada vez más Los vendedores Van a ser más Y los compradores Van a ser menos Por ende Nuestros profits Van a ser menos Entonces Tomando todo esto En cuenta Ustedes van a tener Estas salidas posibles En un gráfico semanal En run Si Es un 30% De pérdida Contra un 162% De beneficio Ojo Esta pérdida Debe ser Si o si Colocada Al stop loss Y al ser En gráfico semanal Debe ser algo Que no vayan a utilizar En mínimo Seis meses Siete meses Ok Estamos analizando En semanal Cada vela Es una semana Y este movimiento Puede tardar en desarrollarse Hasta seis meses Ok Entonces Esto es lo que veo Con run El mercado En general Está muy 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 Bajista Para los que Sean Si hay alguno Que es de Colombia Está muy Berraco Muy berraco Entonces Ahorita Está como Para mirarlo De lejos O entrar Con demasiada Protección Los que no saben Operar el mercado Sin duda alguna Los van a liquidar Los que tienen Poca experiencia En el mercado Sin duda alguna Van a perder dinero Y Lo único Que les puedo aconsejar Yo Que en algún momento Fui novato En algún momento Perdí dinero Y en algún momento Necesité O requerí ayuda Es Estudiar Estudien Apéguense A cualquier Mentor Al que Ustedes Tengan Confianza Pero estudien Por favor Es la única Manera en la que Ustedes van a poder Saber Que es lo que Está pasando Más allá Analistas Habemos Muchísimos Si Pero que Compartan Su experiencia Y su trade Hay muy 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 pocos Bien Voy a analizar Una última moneda Denme una moneda La que ustedes Quieren que analice Para buscar Un short Rapidito Los Leo En el chat XR TRX Creo que Ya teníamos Un análisis Este Lilibet En el canal VIP No me hagas Mucho caso Este Entonces TRX Creo que Ya teníamos Un análisis Y Déjame Revisar Nada más En la cuenta Cómo va Pero según yo Ya teníamos Un análisis De TRX Ok Si TRX Está rebotando Checa tu canal VIP por favor Ok Porque si Si les comparto La misma entrada De TRX Al VIP Que al free Pues ahí Podríamos tener Un pequeño Conflictillo De interés Entonces denme Otra moneda Para analizar En corto plazo Vale La zona En la que estamos De TRX Lilibet Es zona De entrada A la baja Y bueno Como no tengo Una moneda A corto plazo Voy a mandar XRP O voy a analizar XRP A largo plazo Entonces Vamos con XRP XRP Me gusta Pero Es de esas Monedas Que Anticipan Las caídas Si O sea Es Es de esas Monedas Que por alguna Razón Al momento De Que tu La ves Subir Muchísimo Puedes empezar A decir Que va a caer Todo el mercado Si XRP Se ha convertido En un contraindicador Muy feo Pues justamente XRP Si tu vas Para largo plazo Puedes entrar Ahorita Con una parte Del capital Y Con otra parte En otro Order block Te voy a especificar Y te voy a decir Por qué Ok Ojo Esta zona También ya está Gastada Está muy Gastada Ya tuvimos Varios toques En la zona Y cada vez Que estamos Tocando Hemos estado Siendo reyectados Por la media Entonces Cuando mucho Esperaríamos Unas ventas Aquí Te soy Completamente Honesto Ok Entonces ¿Por qué? Porque todo el mercado En general Está cayendo Bien Entonces Tus primeras ventas Tendrían que estar Aquí En los 67.13 Si tu le metes A mercado Digamos Solita Y quieres Esperar Salir Un poquito En estos meses ¿Sí? 0.67 Sería tu primera salida Tus compras Te las voy a dejar En verde Todo lo que te ponga En color verde Van a ser zonas De compras Vas a tener Dos zonas De compra ¿Ok? Esta sería La primera Zona de compra Y Si llegara A pasar Que lo más probable Es que sí Si llegue a pasar Nosotros Tendríamos Una segunda Zona de compra En todo Lo que fuera Por debajo Del dólar Desde los 0.1 Y pico O sea Desde los 0.31 Hasta los 0.10 Muchos me van a decir Que XRP No va a volver A bajar Esos niveles Pero yo he visto A XRP Mucho más abajo Entonces Estos son Sus soportes Semanales De romperlos Significaría Que perdió La demanda Y que se va a ir Al inframundo Así de simple Que va a perder Prácticamente Todo su valor Entonces He visto Ya monedas Morir Esperemos Que no sea El caso De XRP No me gustaría Que fuera Ese el caso No tendría Mucho sentido Que ese fuera El caso De XRP Ya que tiene Es de las Es de las monedas Más viejas Entonces Tiene mucha historia Y sube En los bullruns Respecto al análisis Técnico En su totalidad Entonces La primera zona De compra Sería esta Que tenemos A mercado Hasta la línea Verde La segunda zona De compra Sería hasta Bajar Desde los 0.31 Hasta los 0.10 Dólares Ok Y esa sería Una segunda zona De compra Para acumular A largo plazo ¿Por qué? Porque hay Muchísima liquidez Lo repito nuevamente El mercado Se mueve Por liquidez Si tú vas En la primera zona Ya te estoy Dejando Las ventas En rojo Si tú vas A la segunda zona Tus ventas A largo plazo Sería Superar El dólar Teniendo Como profit Más de un 500% Entonces Mismo caso Para las demás monedas Que se fueron A Holt Esto es un análisis Largo plazo Y análisis Holt Ok Análisis en vivo Holt Ok Y Holt No es para un mes Ni para dos meses Es más allá Del 2024 Lo vuelvo Y lo repito Y esto se los voy a decir Cada vez que hagamos Un análisis Que sea A Holt Entonces Hasta el 2024 Todo el dinero Que le vayan a meter A un análisis Holt Tiene que ir Promediado Y tiene que ir Con esta vista De que va a ser Para muy largo plazo ¿Cuánto es largo plazo? Pues ustedes Van a esperar Mínimo dos años Ok Entonces Esto es lo que Se ve en XRP Si llegáramos A tener un rebote Alcista Porque BTC Vaya a tratar De buscar Los 42 mil dólares Etcétera Tendríamos Un rebote Nuevamente Hasta la media De 21 periodos Y Nuevamente Podríamos ser Rebotados A la baja Entonces Estas serían Nuestras zonas De venta Para un Unas semanas Estamos en gráfico Semanal Semanas meses Máximo Unos Seis meses En lo que El mercado Se desarrolla Por completo Ok Pues Se han cumplido La hora De live No sé si tengan Alguna Alguna duda Por mi parte Pues no me queda Nada más Que invitarlos A seguir Nuestro canal A todos los que No estén En el grupo VIP También invitarlos También invitarlos A unirse Al grupo VIP Y Y que si Ustedes Van a Van a Tratar De Operar El mercado Pues sea Con la mejor La mejor Forma posible ¿Vale? Que sea Con expertos Que ustedes Sepan que están Aprendiendo De alguien De alguien Que de verdad Sabe Y no se Dejen No caigan En Las personas Que Por ejemplo Hay Master Academy O Cualquieres Otros Gurús Que te Prometen 500% En un mes Sin que tú Hagas Absolutamente Nada Lo más probable Es que eso Sea Estado Entonces Lo mejor Es que ustedes Trabajen su Dinero Si ustedes No pueden Trabajar su Dinero Que lo gestione Alguien Que sea De confianza Y Que les Esté Entregando Básicamente Un retorno Aceptable Todo lo que Ustedes Crean Que puede ser Dudoso Probablemente Lo sean Si es Que no tienen Pruebas De lo contrario Entonces Los invitamos A unirse Al canal VIP Nuestro ingreso Es del día 1 al 10 de mayo Para seguir Aprovechando Los beneficios Del ser VIP Y Ganar Junto con nosotros Este mes Nos fue bastante bien Tuvimos una rentabilidad Exorbitante Entonces No se queden Sin ganar Y Que la diferencia No sean Esos 20 dólares Del ingreso Al canal VIP Pues Leo los comentarios Y si no hay Ni alguna otra Sugerencia O alguna otra Petición Me estaría despidiendo Ok Lilibet Mando TRX Al VIP Sale Nos vemos Y por mi parte Será todo Chao Chao Cuídense mucho Que bueno Que siempre se esté aprendiendo Algo nuevo Carlos Me da muchísimo gusto Para eso es este espacio Ok Bye Cuídense Que tengan Una muy buena noche No 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 Te No 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 No